Pasamos a otras noticias que no son nada grata y para las dos mujeres que me acompañan acá en la cabina tampoco lo sabían y es de que Britney Spears perdió su bebé debido a un aborto instantáneo. Espontáneo. Espontáneo y exactamente. Britney Spears dijo que perdió su bebé a comienzos de su embarazo. Spears anunció la pérdida en Instagram en una publicación conjunta con su pareja Sam Agari, la superestrella del pop que obtuvo su libertad de la tutela judicial que controló su vida durante más de una década, dijo en abril que esperaba un hijo con Agari. Con profunda tristeza tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagro a principios del embarazo. Este es un momento devastador para cualquier padre, para cualquiera, para cualquiera que va a ser padre, decía la publicación. Tal vez deberíamos haber esperado para anunciar hasta que estuviéramos más avanzados. Sin embargo, estábamos demasiado emocionados de compartir y de compartirles buenas noticias. Nuestro amor mutuo es nuestra fuerza, decía la publicación. Seguiremos tratando de expandir nuestra hermosa familia, decía la publicación. Britney Spears, de 40 años, dijo que anhelaba tener un bebé con Asgari, de 28 años, que es un entrenador personal, pero también dijo que la tutela de casi 14 años que terminó el año pasado la obligó a permanecer en control de natalidad. O sea, hasta eso le controlaba la tutela de su padre. Los dos se conocieron en el set del video Slumber Party en el año 2016. Spears tiene dos hijos con su ex esposo Kevin Fairline a sí mismo. Así que bueno, lamentamos eso de Britney Spears, pero bueno, dale para adelante, tiene 40 años. Hoy los 40 son los 30 de ayer, Natalia. ¿Qué es lo que decís? ¿Los 40 son los 30 de ayer o no? Sí, no, totalmente, totalmente. Qué pena, de verdad que lo sentimos mucho porque para ella también ha sido como un regreso a la libertad, ¿no? Después de haber estado tantos años bajo la tutela de su padre, donde ella no podía hacer absolutamente nada sin la autorización de su padre. Ella no podía gastar ni un centavo. Ella si ella quería comprarse, dice que hasta para comprarse un iPad, ella quería comprarse un iPad, ella tenía que pedirle el permiso y el dinero a su padre. Entonces, imagínate, son momentos para ella donde está viviendo una nueva etapa de su vida, donde es libre y pues era como comenzar, ¿no? De nuevo, era un renacimiento tener pues un bebé y ahora pues esto no va a poder ser. Por lo menos este embarazo pues se perdió, pero puede seguir intentando y bueno, son momentos duros que definitivamente debe estar pasando ella y su pareja.